Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de Cracks MX. Cruz Azul sacó la ventaja en la ida de las semifinales. Un golazo de Carlos Rodolfo Rotondi fue suficiente para que la máquina sacara una importante victoria. Rayados intentó y estuvo cerca de empatar, pero no pudieron. Y ahora están obligados a ganar por dos en la vuelta, pues cualquier empate global le da el pase a Cruz Azul a la final. Yo confío, creo, muchos de mis jugadores en que podemos ir a la Ciudad de México y hacer un buen partido y hacer esa diferencia de gol. Y en lo personal es volver a reiterar y volver a repetir. Pareciera como si yo fuera el malo de la película. No, calma, calma. No todo gira por lo que a mí me puede pasar. Es todo mérito de ellos. La verdad, como yo, me sorprenden cada vez más porque tienen un deseo, unas ganas y son realmente muy valientes. Y no les importa el escenario, el rival, ellos van y juegan. Y eso, más allá de cualquier resultado, es un triunfo. Chivas podría tener una baja sensible para la vuelta de las semifinales contra el América. Según TUDN, Eric Gutiérrez ya fue sometido a estudios para determinar la gravedad de la lesión en el hombro izquierdo. Aunque el cuerpo médico determinará hasta hoy por la tarde si el mediocampista podrá jugar el sábado en el Azteca. Eric fue visto con protección en su hombro. Según Mediotiempo, la directiva y el cuerpo técnico del América ya contemplan la salida de Igor Lichnovsky debido a que las actitudes del defensor chileno no han sido del agrado de la mayoría de los jugadores y directiva. Según este medio, incluso hay compañeros que han preferido alejarse del chileno por considerarlo un mal ejemplo. Y en lo que respecta a la serie entre América y Chivas, el Estadio Azteca lucirá lleno este sábado para la vuelta de las semifinales. Las Águilas anunciaron que los boletos se agotaron y ahora la reventa hace de las suyas, ofreciendo entradas hasta en $17,000 pesos. Hubo cambio de planes en el Puebla, pues luego de que se dijo que el Profe Cruz dirigiría a la franja, finalmente varios medios dicen que en las próximas horas se hará oficial la llegada de José Manuel de la Torre. El Chepo volvería a dirigir tras cuatro años de ausencia, ya que su último club fue el Toluca en el 2020. Ya no son rumores, pues los Pumas anunciaron sus primeras cuatro bajas rumbo a la apertura 2024. A través de sus redes sociales, los universitarios dieron a conocer la salida de Eduardo Totosalvio, Adrián Alrete y Cristian Tabó, así como la del recientemente retirado Jesús Molina. Jesús Corona descartó que se retira. Estamos en pláticas analizando seguir en activo. Solo te digo que eso que sacaron de mi parte no es cierto. Me siento bien para seguir compitiendo, dijo el portero de 43 años a ESPN. Su contrato con Xolos terminó con este torneo. Los rumores en España que ponen fuera a Xavi Hernández del Barcelona otra vez benefician a Rafa Márquez. De acuerdo con Fabrizio Romano, el entrenador mexicano es el principal candidato en la lista de la directiva para dirigir al Barça la próxima temporada. El futuro de Xavi se definirá en las próximas horas. Hoy comienzan las semifinales del clausura 2024 en la Liga MX Femenil. A las 7 de la tarde, Monterrey recibirá al Pachuca en el Gigante de Acero, mientras que en el Estadio Azteca, el América se medirá ante Tigres a partir de las 9 de la noche. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse al canal de MX. Yo soy Lesslie y nos vemos pronto.